Tu dentista te dijo que tenías todos los dientes perdidos y que había que sacarlos todos. ¿La piorrea o la periodontitis es una enfermedad que no se puede curar? Si has notado que al cepillarte te sangran las encías, has visto una pequeña inflamación en tu encía. ¿Esto es un inicio de problema de encías, de periodontitis, de gingivitis? ¿Esto se puede frenar? ¿Voy a terminar perdiendo mis dientes si no atiendo esto que estoy viendo? Hay mucho desconocimiento hoy en día de este tipo de enfermedad que no le solemos prestar la suficiente atención. Es muy frecuente encontrarnos pacientes con problemas de encías y es algo muy peligroso. No le prestamos atención generalmente porque es una enfermedad que no cursa con dolor. Y como sabemos que cuando no nos duele algo, no le prestamos atención y no acudimos al profesional. Pues en este video te voy a explicar qué debes hacer tú para controlar y frenar este tipo de enfermedad. Y también te voy a decir hoy en día qué mecanismos existen para poder curar, frenar y controlar la enfermedad de las encías. Es una enfermedad para mí muy peligrosa. ¿Peligrosa por qué? Porque no te va a avisar con dolor. Tú si tienes un dolor, por lo menos te avisa. Te da eso de tengo que ir al dentista, me está doliendo, o sea no puedo evitarlo. Y te obliga el dolor a acudir al dentista. Pero este tipo de enfermedad resulta que no duele. Incluso en estados muy avanzados. Estados en los cuales ya esos dientes, por ejemplo, no se pueden salvar. Directamente los has perdido y nunca dolió. Es una enfermedad tan peligrosa que no respeta ni edad. Puede surgir cuando somos jóvenes o cuando somos muy mayores o mayores. Da igual la edad. Es una enfermedad que no discrimina sexo. Puede ser mujer, hombre. Da igual. Una enfermedad que si se sale de control, no hay vuelta atrás. Aunque tengas el mejor dentista del mundo, no va a poder hacer mucho. Es una enfermedad que no te puede ganar esa batalla. Y que normalmente la termina ganando. Es una enfermedad que no solo la va a solucionar tu dentista, sino que tú como paciente también la debes solucionar. Un 50% del éxito de controlar ese tipo de enfermedad va a ser de tu dentista. Pero el otro 50% del éxito de ese control y esa erradicación de esa enfermedad, pues lo vas a tener que hacer tú. Y de pronto, tú no sabes cómo hacerlo. Por eso es importante que tu dentista te lo explique. De ahí es donde viene lo de la prevención. Para poder entender cómo funciona esta enfermedad, lo primero que debemos saber es qué es el diente y sobre todo qué son los tejidos que lo soportan. Todos tenemos dientes. Dientes incisivos, colmillos, caninos, premolares, muelas. Todos ellos, arriba, abajo, derecha, izquierda, todos nuestros dientes están metidos en los tejidos periodontales. ¿Cuáles son los tejidos periodontales? La encía y el hueso. Las raíces, las raíces de nuestros dientes están insertados en nuestro hueso. Alrededor de la raíz está el ligamento periodontal, que es como una membranita que nos ayuda a soportar esa raíz de ese diente. Es como los amortiguadores de nuestros dientes. Todo ese conjunto de estructuras conforman los tejidos periodontales. Esos son los que afectan este tipo de enfermedad. Ya sabiendo más o menos las partes que rodean nuestro diente, pues básicamente la enfermedad periodontal es una enfermedad, es una patología inflamatoria de origen infeccioso. O sea, son unas bacterias que se van a ir pegando alrededor de nuestros dientes y si no las retiramos normalmente con un cepillado habitual, diario, normal, esas bacterias se nos van a empezar a meter debajo de la encía. Una vez se encuentra en la encía, esa encía se va a empezar a inflamar. Va a empezar a decir, bueno, yo estas bacterias yo no las quiero. Entonces la encía va a empezar a tener problemas inflamatorios. Va a ponerse más roja. Va a tender a sangrar. Se va a empezar a dañar. Y resulta que hasta ahí ni nos ha dolido, no nos hemos enterado de nada. De pronto en este estadio observaremos nuestras encías un poco más rojo de lo normal. Puede que con algún cepillado nos haya sangrado un poquito. Pero como no nos duele, no le damos esa importancia. Y ya esa enfermedad ha empezado. Hay otros signos que se presentan, otros síntomas. Bueno, síntomas más bien no, porque realmente nunca llega como a doler. Signos es lo que podemos observar de nuestros dientes cuando empieza a estar atacado por esa enfermedad. Aparte de ver la encía un poco más roja, aparte de ver la encía más inflamada, aparte de ver que en algunas ocasiones nos suele asangrar, notaremos también mal aliento. Notaremos de pronto también mal sabor de boca. Los alimentos puede que ya no nos sepan tan bien como si estuviéramos con una boca limpia, libre de esa bacteria, de esa placa bacteriana. Una vez formada esa placa bacteriana, si no la retiramos, esa placa bacteriana se va a empezar a calcificar, va a empezar a ponerse como una piedra. Una vez formada piedra, aunque ya nos cepillemos, no lo vamos a poder quitar, porque es algo calcificado, algo que se va a empezar a adherir a nuestras raíces de nuestros dientes y es tan duro que ningún cepillo lo va a poder quitar. Puede que si esto ya empieza a avanzar un poco más, empecemos a notar que nuestros dientes como que se mueven un poquito más de lo normal. Eso va a seguir avanzando. Ya empezaremos luego a ver que alrededor de nuestros dientes se ha empezado a formar una costra, una piedra marrón un poquito fea, pero no nos duele. Empezamos a notar de que nuestros dientes se empiezan a mover un poquito más, pero de pronto no le damos suficiente importancia. Puede que empecemos a notar que los dientes ya no están en la posición que tenían anteriormente. Ya ese dientecito está como un poquito más para un lado, el otro está como más para el otro, como que se va abriendo, como que se va desorganizando nuestra dentadura. Puede que en este momento vayamos al dentista porque nos esté preocupando o puede que no. Y le digo que puede que no porque realmente la mayoría de los casos que veo ya es un estado súper avanzado y de repente ya eso está perdido. La enfermedad periodontal también puede ser localizada o generalizada. ¿Qué quiere decir localizada? Que puede presentarse en un solo diente o en dos dientes o en el diente de aquí, en el diente de allá y en el diente de acá. O puede ser generalizada, puede presentarse en todos los dientes, todos los de abajo, todos los de arriba. A veces vemos en la televisión la publicidad que hacen las pastas dentales para encías. ¿Te sangra la encía? Esta pasta es para eso. ¿Te sangra la encía y tienes problemas de encías? Este enjuague te lo va a solucionar. Sí, están muy bien las pastas dentales, efectivamente son para ese tipo de problemas. Esos enjuagues también son armas para contrarrestar ese ataque a esa enfermedad. Pero por ejemplo, si tenemos sarro acumulado, ninguna pasta, ningún cepillo, ningún enjuague va a poder eliminar ese sarro que está ocasionando esa inflamación en esas encías y esa destrucción de hueso y de tejidos de soporte. Ahí ya tiene que intervenir el odontólogo, el dentista a eliminar ese sarro. Y a partir de ahí es donde ya las pastas dentales y los enjuagues es donde te van a ayudar a ti a mantener esa enfermedad a raya. Dependiendo un poquito del estadio en que ya se encuentra. Puede estar en un estado muy leve, donde es una simple inflamación de las encías y todavía no se ha empezado a destruir el hueso que sujeta tus dientes. O puede estar en una enfermedad de tipo moderado, donde algo de hueso se ha perdido, pero no es tanto y tú le puedes dar un mantenimiento, más el dentista puede irlo controlando. O puede estar en un estado muy avanzado, donde ya hay una destrucción bastante grave del hueso que sujeta tus dientes. Entonces, si has notado esto en tus encías, fíjate en tus encías, conoce tu boca. Es importante que así como nos miramos en el espejo y nos vemos si estamos guapos o estamos feos y nos maquillamos o etcétera, todo ese tipo de cosas, pues mira tu boca también en el espejo. Mira tus dientes, mira la forma de tus dientes, mira el color de tus dientes, mira la forma de las encías, mira el color de tus encías. Unas encías sanas van a tener un color rosa, coral, pálido. Una encía sana, aunque la cepilles fuertemente, no va a sangrar. Una encía enferma va a sangrar, una encía sana no. Una encía sana tú la verás en un espejo que tiene una forma muy armónica, muy simétrica. Una encía que no está sana vas a ver un desorden de encía, que aquí está así, acá está así, acá tiene una zona más gorda que otra. Vale, eso sería una encía que tiene algún tipo de problema. Normalmente un problema de encías inicial, que es lo que tenemos que hacer nosotros los dentistas. Si está en un estado inicial, vamos a hacer una limpieza normal y corriente. En esa limpieza vamos a pasar seguramente un aparato de ultrasonidos y luego pasaremos un cepillo de profilaxis. En algunos casos utilizaremos aeropulidores, que esto es algo muy moderno y complementa también la limpieza. Pero sobre todo la información que te debe dar tu dentista para que tú mismo en tu casa, con la higiene diaria, puedas mantener esas encías sanas y mantener esos dientes sanos. Que ahí es donde a veces de pronto estamos fallando. O que el dentista no te informa de que tú tienes que mantener eso o tú no sigues las instrucciones. ¿Vale? Esto es un trabajo de dos, tu dentista y tú como paciente. Y estamos hablando de un estado inicial. En un estado moderado, donde todavía tenemos freno a esa enfermedad, pues veríamos unas exigencias inflamadas, algo de pérdida de tejidos de soporte. En ese caso, tu dentista te va a hacer una limpieza más profunda. A esto le llamamos normalmente curetajes. Para hacer un curetaje, generalmente hay que anestesiar la zona. Porque hay que entrar un poquito dentro de esa encía, donde ahí está alojado ese sarro que tenemos que retirar. Pasaremos un aparatito de ultrasonido. Ese aparato de ultrasonido va a ir retirando, va a ir desprendiendo todo ese sarro. Y luego pasaremos unas curetas manuales para dejar lisa y lo más limpio posible la superficie de la raíz de los dientes, que es ahí donde se estaba pegando ese sarro, donde estaba alojando ese sarro. Con eso conseguimos que eliminar todo el sarro. Una vez eliminado ese sarro, la encía se va a desinflamar. Pero si ya esa enfermedad, como estamos hablando, está en un estado moderado, quiere decir que ya algo de tejido de soporte, hueso, por ejemplo, y algo de encía se ha perdido. Una vez con esto perdido, no se va a volver a generar. El hueso no va a crecer nuevamente porque sí. La encía no va a volver a estar a su sitio original porque sí, ¿no? Ya una vez perdido, está perdido. Lo que se intenta es que no se pierda más. ¿Y cómo se logra esto? Una vez hechos los curetajes, tú en tu casa, con tu higiene diaria, debes mantenerlo bajo las instrucciones del dentista. Y si ya tenemos un caso demasiado avanzado, de pronto se puede frenar o de pronto no. De pronto algunos dientes ya están perdidos porque no tienen ningún soporte. Otros de pronto se puedan mantener, pues ya se harán curetajes. El dentista te hará unos curetajes. Puede que en ese caso, además de anestesiar, toque hacer una cirugía, levantar la encía, entrar ahí debajo, eliminar todo ese sarro que está destrozando todo ese hueso. Seguramente nos encontraremos el hueso totalmente desorganizado, pues habrá que regularizar ese hueso, volver a darle armonía a ese hueso, cerrar encía. Bueno, ya nos metemos en una cirugía periodontal. Una vez hecha esa cirugía periodontal, a nivel estético hay un compromiso bastante fuerte. Veremos esas encías sin inflamación, pero totalmente las de arriba, allá arriba, que ni las vemos. Veremos unos dientes súper largos, donde se ven todas las raíces. Con eso conseguimos de que desinflamemos la encía, eliminemos el factor que nos está ocasionando este tipo de enfermedad, que es el sarro. Y que tú le puedas dar un mantenimiento más sencillo al haber despejado todo eso. Pero puede que ya sea tan avanzado que esos dientes estén perdidos. Y aquí es donde tenemos que retirar todos los dientes. A veces incluso hay algo muy perdido que se ha localizado, que no esté afectando a todos los dientes. Pero resulta que los poquitos dientes que quedan están medio afectados. Y no se pueden dejar ahí medio afectados, porque así solo se van a comportar fatal. No podemos rehabilitar de una forma correcta y al final terminemos perdiéndolos. Por lo tanto, en algunos casos, si no son la mayoría, aunque hay algunos dientes que de pronto se puedan salvar. El hecho de salvarlos condiciona muchos factores que al final, por el tipo de tratamiento que tengamos que realizar y el correcto funcionamiento, nos obliga a tener que retirarlos todos. Y el problema es que el que nos encontramos nosotros los dentistas frente a estos casos de pérdida total de dientes o generalizado de dientes por culpa de la periodontitis, ese problema óseo, es que el paciente nos requiere volver a tener sus dientes fijos. Y para poder colocar dientes fijos en un paciente que ha perdido sus dientes naturales por culpa de ese tipo de enfermedad, es el hueso. Que ese hueso está muy dañado, muy afectado o de pronto ya no hay hueso. ¿Y qué pasa? Que resulta que los implantes, si queremos dar algo fijo, necesitamos ese hueso que ya no tenemos. Si quieres saber qué soluciones hay para volver a tener tus dientes fijos cuando has tenido un problema periodontal, una pérdida de hueso severa, pues visita todos estos vídeos donde yo explico qué soluciones existen hoy en día. Cuando vayas donde tu dentista, además de que te cure, te trate y te haga lo que tenga que hacer, pídele que te enseñe cómo es que debes cepillarte, cómo debe ser tu cepillo dental, si lo estás haciendo bien o mal, qué enjuague te recomienda, qué enjuague debes usar, cómo funcionan los irrigadores, las duchas orales. Todo este tipo de cosas es necesario que tu dentista te lo explique y a ti te quede completamente claro. Ten confianza con tu dentista. A él le interesa que tú no tengas ningún problema con esas encías, con esos dientes. A él le interesa que todo ese tratamiento que te ha hecho discurra con total éxito al corto, mediano y largo plazo. Por eso es importante que él te lo explique. Él va a estar encantado de explicártelo para que no tengas ningún problema en todo eso que hemos logrado salvar, logrado realizar. Recuerda que el éxito de este tipo de tratamientos en la encía, en el hueso, periodontales, es un trabajo de dos. De tu dentista como profesional aplicando todas las técnicas y todos los adelantos y todos los tratamientos que existan hoy en día para frenar, para dar un tratamiento en sí a esa enfermedad. Pero también depende mucho el mantenimiento que tú le puedas dar con tu correcta higiene. De ahí la importancia de que tú sepas cómo debes hacerlo. A veces tú como paciente quieres hacerlo, tienes la voluntad de hacerlo. No quieres perder tus dientes, ni tus encías, ni tener problemas con tu hueso. Pero resulta que el problema es que no sabes si lo estás haciendo bien o mal. Ahí es donde tú tienes que preguntarle a tu dentista y él debe explicártelo para asegurarte que lo vas a hacer correctamente. También es importante que una vez instaurado todo esto y que todo esto te quede claro, una vez te vayas a la casa a hacer las terapias de mantenimiento bajo las indicaciones de tu dentista, pues que te visites nuevamente a tu dentista en tus revisiones habituales, cada tres, dependiendo lo que él te haya dicho, cada tres meses o cada seis meses, como suele ser lo habitual. En esos seis meses es importante que tú vayas a la visita del dentista, aunque no te duela nada, aunque no te moleste nada. Recuerda hacer una enfermedad que no suele cursar con dolor y de esa forma tu dentista pueda evaluar si todo está mantenido, si lo estás haciendo bien o mal. El éxito de este tipo de tratamientos y de la mayoría de los tratamientos dentales también depende mucho de ti como paciente. Recuerda que la boca la estamos usando constantemente, diariamente, varias veces al día. Estamos masticando, estamos alimentándonos, estamos metiéndole bacterias a la boca. La boca siempre es un lugar muy contaminado. Por lo tanto, tú eres el único capaz de mantener tu boca diariamente. Después de cada comida, tu cepillado, tu correcta higiene, para mantener a raya siempre controladas todas esas bacterias que constantemente habitan en nuestra boca. Aquí abajo, en la descripción de este vídeo y en el primer comentario, te voy a dejar todo lo que yo suelo recomendar a mis pacientes periodontales, a los pacientes que sufren de encías, que no quiero, que tengan más problemas con encías y que logren mantener correctamente esa enfermedad ahí a raya, mantenida. ¿Qué enjuague bucal es el que yo recomiendo? ¿Qué pasta dental es la que yo suelo recomendar? ¿Qué cepillo dental para mí es el mejor para este tipo de afecciones? Todo eso te lo voy a dejar aquí para que tú puedas acceder a ello y conocerlo, ya si tu dentista de pronto no te lo explica o no se lo has preguntado. Bueno, espero que toda esta información te haya sido de gran utilidad. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, déjalo por favor aquí también en los comentarios y yo intentaré resolvértelo lo antes posible. Sabes que los leo todos en la medida de lo posible y respondo a todos tus comentarios. Muchas gracias por ver otro capítulo más de Tu Dentista Virtual y sin más que decir, me despido. Chao.